Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora, a últimos momentos. Reportan explosiones en tres provincias rusas fronterizas con Ucrania. Las detonaciones se escucharon en Belgord, donde se incendió un depósito de municiones y en las ciudades de Kursk y Bornés. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Una serie de explosiones se escucharon en las primeras horas de este miércoles en tres provincias rusas fronterizas con Ucrania y un depósito de municiones en la provincia de Belgord. Se incendió en la misma hora, informaron las autoridades. El gobernador de la región dijo varias explosiones ocurrieron en un depósito de armas que se incendió cerca de la localidad y que ya ha sido extinguido. Según información preliminar, un depósito de armas se incendió cerca de la localidad de Estallada, cerca de la frontera con Ucrania, señaló según la agencia rusa Interfats. El gobernador, que dijo haberse despertado por el sonido de explosiones, indicó que no hay daños en edificios residenciales o viviendas, ni tampoco heridos entre los civiles. Según el jefe del Ministerio de Situaciones de Emergencias de la región Belgorod, la provincia de Belgorod limita con las regiones ucranianas de Lugask, Sumy y Kharkiv, que han sido objeto de intensos combates desde que Rusia invadió Ucrania hace dos meses. Detonaciones en Kursk y Bornés. Por otra parte, gobernador de la provincia rusa de Kursk, también fronteriza con Ucrania, dijo que se habían escuchado explosiones en la ciudad de Kursk a primera hora del miércoles, probablemente de los sistemas de defensa antiaérea. Centro administrativo de otra provincia adyacente a Ucrania, la agencia de noticias rusa TASS citó a un funcionario de emergencias que dijo que se habían escuchado dos extallidos y que las autoridades estaban investigando. El Ministerio de Defensa de Rusia ha advertido de arremetidas de represalia contra Kyuub si Ucrania continúa arremetiendo territorio ruso. Estaremos pendientes de todo lo que comenten, no olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. ... ayudar a reducir la dependencia europea del gas importado de Rusia. Debo destacar que Polonia y los líderes polacos tienen la capacidad con sus reservas y otras importaciones en este momento y Bulgaria está considerando otras medidas. Así que estamos trabajando y hemos estado trabajando para encarar estas situaciones. En las últimas 24 horas hemos hablado con estos países y ya veremos qué nos dicen de su capacidad en el corto plazo. En cuanto a la economía, mañana se darán a cruzar cifras sobre el Producto Bruto Nacional, reflejando un crecimiento marginal, lo cual puede hacer pensar que estamos entrando en una recesión. El plan de presupuesto se concentra en la reducción del déficit más que en el estímulo fiscal. ¿Hay algún plan para reorientar la estrategia frente a la amenaza de una recesión? Como he dicho antes sobre el tema de la recesión, seguimos analizando las estadísticas económicas. Las estadísticas son fuertes. Hay un sólido crecimiento en la oferta de trabajos como resultado de las acciones del presidente. En cuanto a las expectativas sobre el Producto Interno Bruto, como saben, los analistas piensan que el crecimiento haya sido más lento en el primer trimestre de este año que en el último trimestre del año pasado. Con todo, tenemos un sólido crecimiento cuando uno considera los promedios y por eso analizamos las estadísticas sobre periodos más prolongados. Hay que tomar en cuenta aspectos técnicos como cambios de inventario. Los inventarios se acumulan muy rápidamente y por lo tanto se espera que haya ajustes en este trimestre. Esta tendencia o este razonamiento ha sido expuesto por múltiples economistas, incluyendo Jason Furman. En cuanto a la inflación, hay algunas cifras que indican que las tasas de interés, por ejemplo, en hipotecas, se han casi duplicado en el último año. Si uno ve el precio de la carne, el precio de los alimentos, en múltiples categorías vemos repuntes de dos dígitos. ¿Hay alguna estrategia para lidiar con estas áreas que estamos viendo? El plan del presidente para enfrentar las causas de la inflación, esto tiene múltiples componentes. Es importante, esta es una tarea que le compete a la Reserva Federal y si hay que hacer alguna recalibración lo apoyaremos. Ellos pronosticaban que la inflación bajaría en la segunda mitad del año, pero como saben, esto se nota cuando la gente va a comprar víveres o en otras áreas. Una posibilidad es la extensión de la oratoria en préstamos estudiantiles, cosa que ella hizo, el afianzar la ley de cuidado médico accesible y mantener las conversaciones en el Capitolio sobre sus propuestas para reducir costos de cuidado infantil, cuidado de la salud y medicinas recetadas. Todas estas áreas tienen un impacto. El presidente le dijo a la familia de uno de los detenidos que no quería comprometer el proceso. ¿Qué nos puede decir que ha pasado en las últimas 24 horas sobre esta liberación? Creo que el presidente se refería y tengo la fortuna de haberlo visto porque es algo histórico y una gran alegría cuando se trae de vuelta a un estadounidense. Hay múltiples sensibilidades sobre el periodo en que estos individuos están en ruta, cuando están en terceros países. Estamos muy agradecidos de Turquía por haber permitido que el intercambio se efectuara en su territorio. En las últimas 24 horas, como he dicho, esto es la culminación de un proceso de meses. El enviado especial del presidente, su equipo y muchos más han estado negociando y trabajando y el intercambio se produjo en Turquía en las primeras horas de la mañana de la costa este de los Estados Unidos. Se entendía que esto iba a ser así, pero el presidente no quería hacer nada que pudiera arriesgar este proceso, incluyendo la gente que está emocionada por el desenlace. Una vez que los cautivos llegaron a Turquía y abordaron un avión de vuelta al país, se emitió una declaración del presidente y se hicieron llamadas telefónicas y se le avisó a todos ustedes. Aparte de la liberación, se discutió un solo tema, la liberación de Trevor Reed. ¿Se accedió a ciertas condiciones a cambio de Trevor Reed? No hay otra. No hay condiciones. ¿A qué atribuyen la disposición de Rusia a liberarlo ahora en medio de la invasión de Ucrania? Debo decir que la liberación de Trevor Reed, devolverlo a su familia y que pueda tener el tratamiento médico que necesita, no cambia nuestra posición o la intención del presidente de ensamblar un paquete en los próximos días para seguir apoyando a Ucrania. En cuanto a cómo lo interpretan ellos, dejaremos que ellos lo digan. ¿Se sienten más optimistas? Esto es sobre un tema en particular y creo que no debemos extrapolar. En una entrevista esta mañana, los padres de Trevor Reed decían que ellos pensaban que la reunión personal con el presidente fue el momento decisivo. Bueno, debo decir que cada vez que uno se reúne con el presidente o funcionarios del gobierno, con los padres o con la familia de alguien detenido, eso tiene para estas personas un impacto personal. Pero este proceso se viene trabajando desde hace meses. Hablé con David Newman hoy y me decía que le preocupaba que esto reduzca las posibilidades de la liberación de su hermano. Porque, por supuesto, Rusia quería la libertad de Yurashenko. Ahora que ya la han conseguido... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.